¡Es rico! Me quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún me necesito Porque me alterabas las ganas Me quiero así, estruendo, sé de mi cara Entre la vida y nuestra guía Porque me empiezas a tenerte divertida Y no quiero que te vayas Porque tu amor, no es verdad, me vuelve el alma Nos despiertan los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se enciende y anda Música Música Pero es dulce, me encanta Pero bien, tu amor me hace bien Tú me sabes, como tú me controlas Pero me lences, me amará Ay, qué me hace bien, ay, qué me hace bien Te quiero así, tan preciso equivocar Con tus dañes que matan Porque tenerte aquí la boca es tu mente Si es tu vida y mi espada Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque acabé de levantar Porque mi amor y mi espíritu se activa Cuando dices que me amas Porque tu amor, cuando espera me vuelve el alma Nos despertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Que el cielo le llaman Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Tu amor me hace bien Sí, tu amor me dice el mar Ay, tu amor me dice el mar Pero en tu vista me encanta Sí, gente, qué rico Vamos, vamos Ay, como te quiero Ay, como te amo Ay, mamita linda Tú eres mi tesoro Ay, mamita linda Tú eres mi tesoro Ay, mamita linda